1, producto de monomio por polinomio, vamos a suponer que te dan 2x por 3x cuadrado menos 1, ¿cómo se multiplica eso? ¿sabes lo que es la propiedad distributiva? imagínate que ella hace alguna cosa, y me encuentro con Scarlett Johansson y me encuentro con una chica guapa ah, de Miguel Romero, el Zapataki y me encuentro con el Zapataki que ole su cirujero plástico, es un monstruo ¿de qué? de su cirujero plástico el Zapataki no es el Zapataki, el Zapataki es el Zapataki más su cirujero plástico ¿tú qué crees que haría yo? un monstruo plástico ¿como? 3, que todavía hay un trío o primero me llamo con una, y luego con otra no por nada, sino por mantener la bandera alta de España no por nada, no por nada ¿no? si se os olvidó o falete es que no se sabe si analizamos el historio bueno, pues esto es la propiedad distributiva que yo me encuentro con las dos, primero con uno y luego con la otra y aquí se hace lo mismo esto sería 2X por 3X cuadrado que lo dejo señalado, lo dejo indicado y 2X por 1 ¿cuánto es 2X por 3X cuadrado? 6XQ y 2X por 1, 2X ¿vale? si tuviera 3 a mala leche pues sería vamos a contar poco menos por más menos 3 por 1 3X y X por X cuadrado XQ luego menos por menos más 3 por 3 9X X por X X cuadrado y luego menos por más menos 3 por 4 2X X Fácil ¿no? Fácil ¿no? Fácil ¿no? Fácil si en vez de un monomio por un polinomio llamamos dos polinomios por ejemplo 2X menos 3 por X cuadrado menos 3X más 4 ¿qué hago? primero tengo que operar este por cada uno de estos y este por cada uno de estos hay una manera de explicar lo que es ponerlo en forma de tabla 2X por X cuadrado 2X por X cuadrado 2X cubo 2X por menos 3X menos 6X cuadrados 2X por 4 8X menos 3 por X cuadrado menos 3X cuadrado menos 3 por menos 3X más 9X voy a poner signo y menos 3 por 4 menos 2X Si no te sale al principio hacerlo así, este por este, este por este, este por este, lo puedes hacer en una tabla y luego ponemos. Esto sería 2x cubo menos 6x cuadrado más 8x menos 3x cuadrado más 9x menos 9. Luego los ordeno, los x cuadrados con los x cuadrados, los x son los x y el número. ¿Cómo te ha quedado? ¿Es fácil o no es fácil?